Este proyecto es un proyecto BIF del Banco Interamericano de Desarrollo, que es quien lo financia en un 55% y adicionalmente a eso el otro 45% tenemos varios socios, el más grande en ese sentido viene a ser la caja de compensación con Fandi, que es el organismo ejecutor del proyecto, este proyecto busca que la cultura sea un dinamizador del sistema de valores de la ciudadanía, buscar rescatar nuestros orígenes, nuestras raíces y que todos podamos tener acceso a conocer la cultura y a vivir de ella. Bueno, nosotros sí, fuimos de los primeros que aplicamos al proyecto, nos pareció una oportunidad increíble para Cali y finalmente para la industria cultural, a ver si nos organizamos un poquito y logramos que Cali sea otra vez la meca de la cultura, que aquí se concentre todo lo que es cine, música, teatro y para eso tenemos que tejer redes y estar todos muy unidos. El proyecto tiene dos ejes muy grandes sobre los cuales trabaja, el principal es el emprendimiento cultural, estamos buscando fortalecer la industria de base cultural, para ello hemos abierto varias veces convocatorias en la ciudad, ya hemos logrado involucrar 150 emprendedores que están pasando por unos procesos dentro del proyecto de aceleramiento y otros que son las nuevas empresas, un proceso de fortalecimiento y de creación de empresas. Los cuales tuvieron que hacer una ruta para ser seleccionados, el primero fue una entrevista con el equipo de empresarialidad, lo segundo fue un perfil emprendedor con una psicóloga, siguiendo también como un referente de procesos de confan en el tema de emprendimiento y el tercero fue, ellos tuvieron que presentar su propuesta o su idea a un comité directivo donde estaba un representante que conoce el tema y que es parte de cada uno de los socios del proyecto. Como es un proceso piloto, se está construyendo constantemente y basándonos en esas necesidades. Adicional a estas empresas individuales, estamos trabajando la parte de asociatividad, porque es nuestro objetivo crear en ellos tejido social y tejido cultural. Otro aspecto importante que me parece que está generando el proyecto son espacios para propiciar intercambios, para crear alianzas. Al haber tantos proyectos alternos en la ciudad, necesitamos unir fuerzas. Ahorita hay un ejemplo que buscamos producir unos libros virtuales para distribuir a través de iPad con una fundación que está aquí adentro de industrias culturales y es una alianza que se está forjando gracias a este proyecto. Otro aspecto de estas emprendedores culturales es que ellos conocen su hacer y su oficio, que es el arte o es la cultura, pero también se enfrentan a que no han tenido una formación en la parte administrativa. En estos momentos, industrias culturales nos está apoyando a partir de lo que es la administración. Digamos que nosotros, y yo creo que es la mayoría de los casos que se ve aquí en nuestras entidades culturales, y es que nos ha tocado como artistas asumir el rol de administradores, directores. Entonces tenemos unos vacíos en cuanto a esa formación administrativa. Tanto financiera como la parte de organizaciones administrativa como tal, y esa es una debilidad que nosotros desde el proyecto de industrias culturales queremos ayudarles a suplir. De corazón, porque yo soy caleña, amo Cali y me quiero quedar aquí. Y si no apoyamos, o sea, si no existen este tipo de proyectos, si no nos apoyan y todos nos toca irnos a otras partes. Gracias. 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 Gracias.